Bienvenidos todos, mi nombre es Roby Lear, soy parte de Gira, y primero quería decirles que nos encantaron los foros que hicimos con ustedes y cómo ustedes interactuaron y lo que aportaron dentro del foro, y lo que nos gustó también es que cuando post-foro hubo alguna consulta de parte de Carlos, Fernanda o algo, estaban todos ustedes siempre como ahí pendientes y como que listos para contestar o aportar, y eso se valora muchísimo, ese tipo de iniciativa y esa actitud, esa onda. Entonces, lo que queríamos hoy, si les parece bien a ustedes, es darles una pequeña descripción de qué es de Gira, cómo nace de Gira y qué es lo que somos, y después que cada uno de los miembros de de Gira pueda explicarles también brevemente un poquito qué es lo que ellos hacen dentro de Gira y más allá de Gira, porque varios como que están con lo de Gira, pero también tienen algún proyecto alterno, o tienen un proyecto y lo de Gira puede ser medio alterno. Entonces, como que puedan explicar un poco eso, y al final lo que nos gustaría poder tener de feedback con ustedes es, uno, como universitarios, ustedes decirnos qué es lo que les gustaría ver dentro de Gira, o qué es lo que ustedes recomendarían que pudiera hacer de Gira o debería hacer de Gira, inclusive que no deberían hacer cosas de lo que les hablemos, que ustedes digan, ah, eso es una pérdida de tiempo, y con total libertad compartirnos su punto de vista, y hasta el final nos gustaría también, mientras vamos presentando y todo, ustedes ir pensando y al final preguntarles si ustedes se quisieran involucrar más con nosotros como de Gira. Nosotros como de Gira, con los universitarios, con los estudiantes, por un lado queremos como que generar una comunidad y tener gente que puede ser como el primer círculo de esa comunidad que podrían ser ustedes, y como que rebotar con ustedes vía un WhatsApp o lo que sea de, ah, estamos pensando hacer esta actividad, este evento, qué creen ustedes, o antes de hacer una encuesta a miles de estudiantes, como tocar base con ustedes primero como focus group de, miren, estamos pensando hacer esta encuesta, creen que es relevante para la comunidad universitaria o no, ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo hacer como primer círculo de universitarios con los que estamos nosotros en contacto, y por otro lado, si alguien tiene más tiempo o ganas de involucrarse de una forma más profunda con de Gira, decir, no, a mí me encantaría, me encantó lo que hace dentro de Gira Marcelo, o Fernanda, o Connie, o Carlos, ese ángulo, y me encantaría ser parte de eso, o a mí siempre me han dado ganas de organizar eventos, o de escribir en un blog, o de tener mi propio programa, no sé, un podcast, o un video, o algo, y ustedes decir, ¿saben qué? Siempre he querido hacerlo, igual puedo hacerlo con ustedes, me puedo sumar a lo que está haciendo de Gira, y ahí vamos viendo qué se puede hacer y de qué manera, si es como una especie de prácticas con nosotros, o si es un comienzo y después vamos viendo cómo se involucra, o si es un pequeño negocio dentro de Gira, etc. Entonces, esa es un poquito la idea, darles como una repasada de qué es de Gira, que conozcan al equipo y qué es lo que hace cada uno del equipo, y después nosotros escuchar sus puntos de vista. Entonces, muy bienvenidos, que sean críticos, que nos den realmente su opinión, sin limitaciones, ¿no? Sobre lo que piensan, etc. Entonces, antes que yo empiece a hablar de Gira, no sé si alguien quiere mencionar algo, preguntar algo, o algo. Muchos algo. Es porque estamos en la era de los algoritmos. Entonces, por eso repito tanto algo. Bien. Siempre veo a Marcelo cuando digo. Silencio incómodo. Qué bueno que todos están en mute. Ah, por eso nos escuchan las carcajadas. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. De Gira, es algo que hemos ido desarrollando, la verdad que durante muchos años, tal vez como 15 o 20 años en realidad, que surge la idea de de Gira. Nosotros teníamos un sello independiente dentro de Universal Music, que era Poligramantes, que se llamaba Discos Manicomio, y ahí en esa época firmábamos y desarrollábamos artistas que en esa época le decíamos alternativos, en los noventas lo indie era alternativo. Y ya desde entonces empezamos a hacer contacto con las universidades para promocionar a nuestros artistas que pudieran hacer shows, etc., dentro de las universidades. Y aparte de eso, como la industria de la música es divertida, nos invitaban mucho a universidades a dar conferencias sobre la industria de la música. Entonces, disfrutábamos muchísimo viajar desde Tijuana hasta Chiapas a dar charlas, conferencias dentro de las universidades. Y nos encantaba y nos encanta la interacción con los universitarios. Entonces, siempre lo teníamos presente desde Discos Manicomio, que empezamos ese sello. Y Carlos era estudiante o acababa de terminar de estudiar en la Ibero en ese momento, y como que nos ayudaba a representar a nuestros artistas y nuestro catálogo dentro de la Ibero. Y entonces, él agarró la batuta y entró a Discos Manicomio junto con Marcelo, que ya estábamos nosotros, Marcelo y yo, con lo de Discos Manicomio. Y armamos el tridente. Y Carlos siempre mantuvo ese contacto con las universidades y desarrollando ese contacto y viendo qué es lo que necesitaban los universitarios o las mismas carreras y en qué podíamos nosotros involucrarnos. Entonces, así que como que la idea y el concepto empieza desde hace más de 20 años. Hace cinco años nos constituimos oficialmente y se fue armando este equipo, que es un equipazo que tenemos que ahora se van a presentar. Y básicamente, esa evolución de querer hacer cosas en las universidades, de querer aportarle algo a los universitarios y de querer desarrollar talento artístico, nos llevó a esa confirmación de qué es lo que queríamos que fuera de gira. Y lo que es de gira tiene dos áreas. Un área es la parte de música donde representamos a artistas y ahí nos adecuamos a la necesidad del artista. Si el artista ya tiene sello discográfico, podemos ser management, podemos ser booking. Si ya tiene management, podemos ser sello, podemos ser booking. Básicamente, si un artista nos mueve y nos interesa trabajar con ellos y ellos con nosotros, encontramos la manera de trabajar y de poder aportarle a su carrera. Nuestra misión en ese lado del artista es maximizar el potencial del artista, de hacer todo el trabajo para maximizar el potencial del artista. Y después, por el lado de las universidades, como empezamos esa relación hace más de 20 años con las distintas universidades de todo el país, nos dimos cuenta que vía conferencias nuestras mismas o trayendo a otra gente que podía ser de interés para dar pláticas, talleres, etc. en las universidades y llevar artistas a las universidades, sentíamos que era bueno poder aportar a la comunidad universitaria. Y nuestro lema, por decirlo de alguna manera, es enriquecer la vida del estudiante. Buscar, hacer actividades, eventos, experiencias que enriquezcan la vida del estudiante. Entonces, esas son las dos áreas que tiene de gira. Por el lado artístico, tenemos a Enjambre, como management de Enjambre, que es para mí de las mejores bandas de rock de toda Hispanoamérica. Hicieron el Palacio de los Deportes en noviembre, se están internacionalizando, consolidando una carrera internacional y realmente cada disco que hacen innovan y sin perder nunca la esencia como banda. Y tenemos a Taylor Díaz, que es de Veracruz, que es un artista que como de gira lo conocimos dentro de una universidad, que es lo bonito. Fuimos a dar una conferencia en la Universidad Veracruzana y saliendo de la universidad, uno de los estudiantes que habían organizado ese simposio salió corriendo y frenó el auto en el que íbamos nosotros y dijo, no se puede ir sin escuchar mi música. Y entonces nos presentó, se subió al auto y nos presentó un CD de maquetas que tenía él. Y nos encantó su actitud y empezamos a trabajar con él desde entonces. Y ha sido muy lindo y muy buena esa evolución de su carrera, con una canción que se llama Romeo, que empezó a pegar en antros primero en Veracruz, después todo el sureste y después entró por Puebla. Y ahora ha llegado a todo México. Y el año pasado hubo todas las disqueras multinacionales que hicieron firmarlo y terminamos firmando con Universal Music. Y ahora estamos trabajando su carrera en México e internacionalmente. Este es Taylor Díaz. Y Charlie Roth, que también lo descubrimos dentro de una universidad en Monterrey, cuando él era estudiante, también nos tocó dar una conferencia ahí y él nos mandó su música, la música que él estaba haciendo en ese momento. Y con un poco de tardanza vimos un mensaje que nos mandó y empezamos a hablar con él, escuchamos su música, fuimos a verlo a un show en Monterrey, nos voló la cabeza y empezamos a trabajar con él también hace 4 o 5 años. Y él ha estado creciendo muchísimo su carrera y ha sido como todo un trayecto muy bonito ahí. Y trabajamos con Fermín Cuarto, que era de control machete y ahora está haciendo trabajo solista. Y representamos en México a un artista español que se llama Carlos Zadnes, que está firmado en Sony Music España. Y nosotros lo representamos acá en México. También yo creo que llevamos como unos buenos 4 años trabajando con él y desarrollando su carrera. Empezando con 3 Lunarios y llevándolo a festivales, giras de como 7, 8 ciudades del país, hasta hacer hace un par de años un Metropolitan Sold Out. Y este octubre íbamos a hacer el Pepsi Center para 7.000 personas. Pero bueno, llegó todo lo de la pandemia y estamos viendo cómo y cuándo retomamos físicamente con él en México. Y estamos viendo qué hacer online, de shows online, etc. Y también trabajamos, estamos como consultores y desarrollando la carrera de otro par de artistas. Entonces, eso es básicamente la parte musical. Por el lado universitario, hacemos, como les decíamos, conferencias, talleres con las universidades. Y también hemos estado haciendo desde hace 3 años los premios de gira. Que los hicimos el primer año en la Universidad de Anáhuac Norte, el segundo año en La Salle. Y este año lo hicimos en febrero en el Lunario del Auditorio Nacional. Y ahí básicamente lo que hacemos es, hacemos encuestas con los estudiantes para que los mismos estudiantes de todo el país voten en distintas categorías de entretenimiento, como música, stand-up, influencers, cine, series, libros, videojuegos, etc. Para poder reflejar los gustos de los estudiantes. O sea, hay muchos premios como los Grammys, que están buenísimos, etc. Pero nosotros queremos hacer premios que reflejan los gustos de la comunidad universitaria. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 3 años con esos premios. Y lo que hice, este año, por ejemplo, en el Lunario, tuvimos a Fernando Yacardi, el manager de Enrique Iglesias. Que dio una charla y respondió preguntas de los estudiantes. Después hizo como una especie de TED Talk, un discurso como de 15 minutos, Toño Esquinca. Que muy motivador, como motivación en general para la vida. Y después hicimos los premios. Y en este caso, elegimos 5 artistas universitarios de distintas universidades. Para que tocaran una canción entre cada uno de la entrega de los premios. De cada una de las categorías de los premios. Y la verdad que estuvo buenísimo. Todos lo disfrutaron mucho. Fue un evento muy positivo. Entonces, eso por el lado de los estudiantes. Y ahora, a través de la pandemia, nos empezamos a dar cuenta que ¿Por qué limitarnos a ir físicamente a las universidades a llevar esas experiencias? ¿Y por qué no empezar a buscar online de poder llevar esas experiencias a aún más estudiantes sin limitantes físicas? Entonces, es cuando empezamos a hacer los foros con ustedes. Y hemos desarrollado una buena relación con la gente de Twitch. Entonces, lo vemos como un buen lugar como para hacer live streaming, etc. Entonces, estamos empezando ese lado online. Como para ir llevando esas experiencias que llevábamos físicas a través de la parte digital a estudiantes. Entonces, eso es un poco lo que hacemos nosotros como de gira. No sé ahora si queremos... Vamos a empezar con Carlos. No sé si vos querés explicar un poco lo que haces vos. ¿Y complementar algo que se me haya ido a mí? Yo creo que no todo fue como dijiste todo. Incluso parte de lo que yo hago, que es justamente esa relación con las universidades. Y esta relación la tenemos desde las coordinaciones de las carreras, las estaciones de radio, algunas sociedades estudiantiles, difusión cultural. Y yo me encargo justamente de coordinar esa parte de las conferencias, de algunas giras de showcases. Hemos hecho audiciones incluso donde escogemos a talento universitario. Y en algún momento hicimos varias temporadas en el Imperial. Este lugar que era como muy emblemático, donde tocaban bandas de rock en la Ciudad de México. Y hicimos como cinco o seis temporadas y estuvimos yendo a las universidades, seleccionando a los artistas y los llevábamos a que los martes tocaran ahí, invitaran a sus amigos y tuvieran como esta experiencia un poco más profesional que les ayudara a desarrollar más su carrera. También hemos hecho activaciones. Por otro lado, lo que hago también es apoyar la venta de los shows de nuestros artistas y la parte también un poco más administrativa. Esa es básicamente mi función en Regira. Y seguimos con Marcelo. ¿Querés explicar vos? Pues sí, yo me llamo Marcelo Lara. Yo soy, bueno, ya me conocían a mí como el señor que platicó con ustedes. ¿A qué hago yo en de gira? ¿Qué hago yo en de gira? Buena pregunta. Es lo que yo me estaba preguntando a todos estos años. Yo también, ahorita que oí a Carlos hablar tan definidamente de sus labores. ¿Qué hago yo? Yo hago, yo soy como el presentador, yo soy el que hace medio relaciones públicas, el que hace como el AIR. Yo me he dedicado toda la vida al AIR, a la dirección artística. Porque, bueno, para los que no sepan, además de mi trabajo en de gira, pues yo toqué en un grupo de rock que se llama Moderato. Entonces, pues tengo toda una vida así como pública y como dedicada a la música. Llevo 19 años ahí, entonces, y bueno, llevo toda la vida tocando en bandas y tocando y haciendo. Entonces, desde que estaba en Discos Manicomio, me dedicaba como más a lo artístico. Pero en realidad, lo que hago ahora en de gira es como aplicar todos los conocimientos o toda la experiencia, que igual no son conocimientos, de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, como para ayudar a los artistas a lograr que maximicen esas cosas o saquen el mayor jugo posible de lo que hacen musicalmente. Y también, pues como llevamos los tres primeros que nos presentamos, llevamos trabajando 25 años en la industria, pues también tenemos mucha experiencia de marketing y experiencia de todo. Entonces, ahí fungo como medio consultor de marketing. Este señor que se le ocurren burradas todo el tiempo para hacer en el marketing y en la promoción de los artistas. Y creo que lo padre de lo que tenemos todos los que estamos en de gira es que tenemos como una vocación muy natural y como muy, ¿cómo se dice? Pues una vocación es natural, por supuesto. O sea, tenemos como una vocación de transmisión del conocimiento. Entonces, creo que ese es también uno de los principios rectores de la compañía, que todos nos gusta mucho compartir lo poco o mucho que sepamos y nos gusta mucho compartir desde la música hasta los chistes malos y hasta este conocimiento y experiencia que tenemos de 25, 26 y algunos hasta 27 o 28 años en la industria de la música. Entonces, pues básicamente hago eso. También tengo por ahí, si a alguien le importa, una cuenta de reseña de hamburguesas que se llama Burgerman y que también estoy desarrollando al mismo tiempo de todas las cosas que hago. Entonces, si alguien quiere seguirme por ahí, bienvenido. Burgerman Mex es la cuenta. Cuando Marcelo dice 25, 28 años de experiencia, los tres, me gustaría decir que es compartido entre los tres, pero me temo que cada uno de nosotros... No, cada uno. Yo empecé muy joven, yo empecé a los 10 años, entonces... O a los 5 años empecé a trabajar ahorita con mis 25 años de experiencia. Llegando a los 30, tengo 25 años de experiencia. Y cuando Marcelo dice que dice burradas, en realidad esas burradas traducidas en realidad son mucha creatividad que le aporta al marketing y a las estrategias que vamos pensando para los distintos artistas con los que estamos trabajando y los distintos conceptos que vamos trabajando. Yo tengo en mi pantalla a Fernanda, entonces voy a ir con Fernanda. Esto definitivamente no es en ningún tipo de orden, porque somos desordenados. Hola, yo soy Fernanda, llevo trabajando en De Gira cuatro años, cuatro años y cachito. Y prácticamente, bueno, el título, digamos, de lo que yo realizo es Label Manager, pero yo lo cambio un poco por Project Manager. Porque yo trabajo como con los artistas como en su proyecto general. Entonces, por ejemplo, yo estoy con Charlie Roth como Label Manager, unas cosas con Fermín Cuarto, otras con Baker Grace y el otro par de artistas que tenemos por ahí. Entonces, lo llamo Project Manager porque me veo desde la parte digital hasta la parte de marketing y la estrategia. Entonces, por ejemplo, veo desde las analíticas de lo que nos ofrecen sus redes sociales, lo que nos ofrecen sus plataformas en cuanto a Spotify, Apple Music o YouTube. Entonces, todo lo que se analiza a través de los datos se traduce en estrategia y de ahí se traduce en optimizar esos canales, ¿no? O saber cuáles son como las mejores prácticas que nos dicen las mismas plataformas, lo que nos dicen los partners, lo que nos dice nuestro distribuidor digital. Todo como para optimizar sus canales y sus plataformas para que su proyecto no solo funcione algorítmicamente bien, sino también crezca en cuanto a público, en cuanto a engagement, en cuanto a muchas cosas. Entonces, eso es lo que hago en cuestión como estrategia con los artistas y por otra parte me dedico como también a la generación de contenidos y todo lo que tiene que ver con diseño de gira. En cuanto a todo lo que vean como la marca de gira, me dedico como a esa parte, al diseño gráfico y también algunos gráficos y animaciones para algunos proyectos de los artistas. Depende de la forma en la que trabajemos. A lo mejor trabajan con algún diseñador externo, pero yo también puedo colaborar algunas cosas con ellos. Entonces, depende de lo que suceda. Yo también meto un poco de mano gráfica ahí y pues también veo la parte del desarrollo de la página web de de gira en cuanto a usabilidad y en cuanto a estética. Entonces, prácticamente eso es lo que hago en de gira. Externo a de gira, bueno, soy, como dijo Marcelo, creo que todos estamos aquí por vocación, por pasión a la música. Este, soy baterista, tengo una banda, por otro lado tengo, ahorita estoy como emprendiendo un e-commerce con unos amigos, entonces es otra parte. Y por otro lado componiendo algunas cosas para un cortometraje que hicimos hace poquito. Entonces, como que, como dice Marcelo, como que estamos todos metidos en todo. Y pues ahí creo que, no sé si me quedé con algo, algo fuera, pero eso es lo que hago. Y bueno, también algunas veces tomo fotografías para nuestros conciertos, grabación de video y edición de video. Sí, o sea, ven que hace muchas cosas y las hace muy bien. Y está bueno, me gusta la de Project Manager más que Label Manager, tenés razón. Está bueno. Gracias. Hubiera buscado un escenario más íntimo para cambiar tu puesto y no en este lugar tan... Tan expuesto y concurrido. Tan expuesto y concurrido. Después hablamos. Después hablamos. Está bueno, está bueno de Project Manager. Este, no sé si ya llegó Brenda. Ahí anda, sí. Sí, aquí sí. Brenda, ¿querés explicar? Claro. Ahí está. Hola, yo soy Brenda. Y yo llegué a De Gira por Connie, que me invitó a, pues sí, como a unirme a esto, a esta agencia muy padre. Yo trabajé antes, como medio año, me parece, con Connie, como su becaria. Y de ahí, pues, comencé como a aprender muchísimo de todo lo que es la industria. Y a De Gira, entré más en el área de tour y de producción de eventos, que es en lo que le suelo ayudar. Cuando, bueno, en lo que suelo ayudar, cuando hay, pues por ejemplo, como fechas en las que teníamos muchos eventos en vivo, que ahorita pues estamos parados en eso. Pero, que había muchos artistas, teníamos los premios de Gira, cosas así, en las que yo me desarrollo, llevando como un poco la producción, dándole seguimiento a los shows, como pidiendo riders, entre muchísimas cosas que tiene que ver como un tour manager. Y, pues, nada, también ahora soy personal manager de Taylor Díaz y también me dedico a escribir notas. A mí me gusta mucho escribir, entonces escribo gran parte de las notas que se encuentran en nuestro blog. Y también ahí me encargo de publicarlas en nuestras redes, así que espero no sigan en nuestras redes, porque hay mucho contenido siempre. Y, pues, sí, básicamente eso. Y Brenda sigue estudiando, pero es como si estuviera full con nosotros, porque la verdad que es impresionante cómo se mete en todo lo que tiene que hacer. Y no se siente como que está estudiando. A veces es que nos tenemos que acordar. También hay que darle espacio para los estudios. Sí, justo. Y, pues, ya, por fuera, pues, igual soy personal manager y también trabajo como community manager. Listo. Está buenísimo. Y aclarar eso, que Brenda hace excelente ese trabajo. Y empezó como personal de Taylor y ha crecido tanto desde que empezó. Porque como personal manager llegás a tener mucha experiencia desde viajar con el artista, entonces tener que tratar con empresarios o con gente de staff, etcétera. Pero también con la gente de la disquera, para poder ver estrategias. Brenda misma propone estrategias para Taylor y hasta para Charlie y otros artistas, porque somos equipo. Y lo mismo Fernanda propone cosas para Taylor, aunque su principal artista es Charlie, lo que está haciendo con Baker y trabajando con Fermín. Pero también propone otras cosas. Y es impresionante, Fer, también por el lado de diseño que ella decía, ha hecho unos diseños impresionantes. Que igual una agencia de diseño no lo hubiera hecho tan bien como ella. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene como varios roles. Pero uno podría pensar, ah, tienen varios roles, entonces los hacen todos a medias. No, los hacen súper bien. Súper, súper bien. Y hablando de súper bien, tenemos a Connie Fuentes, que es a la que se refirió Brenda, que empezó a trabajar con Connie. Nosotros conocimos a Connie, justo cuando empezábamos a trabajar con Enjambre, ellos, la personal manager que tenían antes, justo se estaba yendo a otro emprendimiento, y ella recomendó a Connie como personal manager de Enjambre, que Connie hacía otras cosas que ahora les va a comentar. Y entonces, ahí empezamos nuestra relación con Connie, vía lo de Enjambre, y cuando vimos lo bien que trabaja con eso y otros proyectos, como que se fue integrando muy naturalmente a De Gira en general. Y ella, entonces, es ahora tour manager de Enjambre, pero también es tour manager de Carlos Sarnes. Entonces, cada vez que tenemos que organizar una gira de Sarnes en México, ella es la que organiza toda la logística, etcétera, coordina al equipo de staff, a un músico que contratamos acá localmente para complementar a los músicos españoles que tiene. Cuando son los premios de De Gira, ella se encarga de toda la logística y nos tiene a todos muy cortitos, como para que salgan bien los premios. Y la verdad que estos premios que hicimos en el Lunario fue increíble, porque muchas veces premios, en general, hasta los más profesionales, lo que generalmente pasa es que se pasan de tiempo, porque tardan más de lo que son normalmente y terminan mucho más tarde de lo que son. Connie los manejó tan bien que terminamos más temprano de lo que habíamos pensado, y fue un evento que corrió espectacularmente bien. Entonces, aporta mucho, como el resto del equipo aporta mucho a De Gira. Siempre me dan ganas de llorar. Siempre me dan ganas de llorar cuando Roby dice esas cosas. Hola a todos, yo soy Connie. Sí, justo, soy tour manager. Empecé como personal manager de algunos artistas. He trabajado ya con muchos artistas mexicanos, colombianos, un español. Y con De Gira lo que hago es justamente llevar toda la parte de logística y producción de enjambre de Carlos Zadnes, y también, pues, si se puede apoyar para eventos que haga la empresa, o si hay que hacer algún tipo de... Me encanta cuando tenemos las reuniones, si, por ejemplo, todos podemos apoyar tirando ideas de marketing para el desarrollo de los demás artistas. Eso se me hace súper interesante, donde todos somos equipo. Y sí, entonces compro vuelos, llevo la logística, hago de mis obsesiones personales en la vida como la puntualidad y la organización una carrera, y básicamente a eso me dedico. Aparte de De Gira, también colaboro con otros proyectos y con otros artistas. Trabajo también con Tecnicolor Fabrics, con Juan Pablo Vega, de Colombia, y hago la producción y logística también de varios festivales que se hacen en México, como el Baidén, Acamba, Baidora, hice muchos años el Festival Marvin, y, pues, nada, sí es mucho de producción y de cosas técnicas, pero es una muy bonita experiencia poder trabajar en De Gira, donde puedes desarrollar muchas otras capacidades que ni tienes la confianza de que sabes, oh, puedo hacer esto bien, sino que se empieza a desarrollar naturalmente y esto es bien bonito. Bien, gracias. Eso es De Gira, todo lo que aporta cada uno al proyecto, y obviamente los artistas son parte clave y fundamental de De Gira también, es la parte central y medular, y nosotros trabajamos para buscar maximizar el potencial de ellos y tratar de ver formas de enriquecer la vida de los estudiantes. Entonces, lo que quería, lo que no les explicamos tanto, pero mencionaron, es que finalmente hemos empezado el blog de De Gira y las redes sociales, y el objetivo del blog y las redes sociales es generar comunidad, que pueda compartir información, noticias, cosas que sean relevantes para los estudiantes, pero eventualmente queremos que eso sea donde, como que puedan, se pueda generar esa comunidad y que estudiantes mismos puedan involucrarse dentro de lo que es el blog, o sea, los que quieran involucrarse de alguna manera, y si no, los que no se quieren involucrar, que puedan, que pueda ser una referencia donde encuentran cosas que les interesa, que les enriquecen la vida y que los entretiene, ¿no? Entonces, esa es la parte del blog. Y ahora, justo la otra parte, les comentaba, por lo de la pandemia, empezamos a hacer lo de los foros, primero vía Zoom, la otra semana hicimos el primero en vivo vía Twitch, y lo que queremos ver ahora es cómo aprovechamos lo de los live sessions de Twitch, o lo que es la plataforma de broadcasting de Twitch, como para igual ir más allá de un blog y de estar haciendo un foro semanal o un evento semanal, e inclusive la oportunidad de que si hay estudiantes que quieren hacer un proyecto propio, nosotros, como que bajo el paraguas de gira, que lo veamos que va dentro de las líneas con lo que estamos haciendo, igual darles espacios dentro de lo que es la programación de Twitch, para que puedan desarrollar sus propios proyectos, si lo vemos de esa manera. Entonces, lo que me gustaría es ahora abrir a ustedes y escuchar sus comentarios muy abiertamente, que si quieren, como para tratar de estructurarlo, pero tengan la libertad de comentar lo que quieran, pero como para poder estructurarlo, es tal vez como de ustedes decir, si les parece un proyecto interesante lo de gira, el lado artístico y el lado universitario, y si les queda claro a la parte universitaria, o si hay algo que ustedes recomendarían o en lo que ustedes quisieran involucrarse dentro de lo que es la agencia en general. Entonces, su punto de vista de ahora que les explicamos esto de gira, cuál es su punto de vista, si les queda alguna duda sobre lo que es de gira, pueden hablarlo y abrimos como la charla abierta. No tienen que esperar a que yo regrese y etcétera, tengan la libertad de que si alguien dice algo y ustedes quieren comentarlo, que lo puedan hacer. Así que abrimos la mesa para escuchar sus comentarios, que siempre es lo más importante y lo más divertido. Bueno, yo tengo una duda. En la parte universitaria, además de la sección de música, ¿qué otros como temas abarcan o les gustaría como abarcar en esa sección? En la parte universitaria, tenemos, lo que queremos abarcar es todo lo que sea de interés y que le sirva al estudiante. Entonces, por ahora, desde nuestro punto de vista, hemos como que hecho cobertura de entretenimiento, tecnología, liderazgo, principalmente, a nosotros nos encanta la parte de dar también a la sociedad y en general de regreso. O sea, cuando uno recibe mucho quiere dar también. Entonces, también como que nos gusta cuando podemos y donde podemos compartir información sobre posibles causas que ustedes mismos puedan apoyar, nosotros al final de cada año damos el 10% de nuestras ganancias a causas sociales, apoyamos inicialmente nosotros directamente a Pozo de Vida, que es una, que el evento de los premios lo hicimos a beneficio de ellos este año, que es una organización lindísima que ayuda a rescatar a chicas de la esclavitud sexual y tiene una casa que las apoyan y son lindísimas las chicas, es una causa muy bonita y también apoyamos a otra que es Mosaico que ayudan en comunidades marginadas y nos conectamos mucho con ellos especialmente después del temblor de hace un par de años para apoyar a comunidades en Morelos, etc. Entonces, también como que nos gusta exponer eso de hacer el bien y nos encanta eso. Pero a grandes rasgos eso, no sé si estoy dejando algo afuera. Pues no sé, o sea, en el entretenimiento o tipo el blog lo que tocamos como decía Roby, sí es, tiene que ver entretenimiento donde incluimos series, música, libros, videojuegos, también lo que decía Roby de tecnología, liderazgo, causas, emprendimiento. Emprendimiento. Creo que básicamente son como que esos temas y lo que se puede desplegar de ellos. Sí, y eso es lo que nosotros pensamos que le interesa a los estudiantes. Igual vos Alejandro nos puede decir no, pero eso no nos interesa nada o eso sí pero también nos interesaría este tipo de cosas. ¿Te parece que cubre más o menos los intereses de los estudiantes o le agregarían algo a ustedes o quitarían algo? Sí, perdón, es que mi perro estaba ladrando por eso no hablaba. Sí, me parece bastante bien e interesante los temas y sí me gustaría, o sea, bueno, a mí sí me gustaría como participar aunque no tengo como una idea o sea, no tengo un proyecto o bueno, una idea de un proyecto para entablarlo. Entonces, digo, me gustaría escuchar como a los demás para saber cómo me puedo unir y participar con ustedes más activamente. Hola, yo tengo una duda. Bueno, antes que nada, hola a todos de nuevo. La duda es el hecho de, o sea, ¿ya tienen cubierta la parte del entretenimiento como tal o quieren agregar más contenido de distintas maneras hacia esa área o quieren hacer un contenido que no sea completamente entretenimiento para los, para, para los distintos tipos de universitarios que existen? Esa es como la duda que tengo más o menos. Todo eso, creo. Todo, todo es al mismo tiempo. O sea, ¿quieren abarcar como la parte del entretenimiento o agregarle más cosas? No abarcarlo porque ya lo tienen. Agregarle más cosas y aparte hacer más, este, o sea, otro tipo de contenido que tal vez no sea completamente entretenimiento para los universitarios. Exacto, o sea, lo que, lo que buscamos es que no necesariamente tiene que ser entretenimiento ni nada, pero que sean cosas relevantes y que, que relevantes para los estudiantes, o sea, porque, pues, nosotros dejamos de ser estudiantes hace mucho tiempo, algunos hace más que otros, pero, pero, o sea, la temática que puede interesar a un estudiante o por la cual la puedes enganchar, pues, son como desde muchos aspectos. Entonces, no, no creemos que, o sea, creemos que mucho de lo que se está pasando, por eso era la intención de los foros, o sea, saber qué es lo que está pasando con un muestreo, aunque fuera pequeño, de una población estudiantil para que nos apunten por el camino correcto. Puede ser entretenimiento, puede ser cualquier otra cosa que, lo que pasa es que nosotros siempre hemos manejado el entretenimiento como ese gran, esa gran llave de atención, ¿no? O sea, el entretenimiento y sus múltiples variantes, pues, es lo que te capta la atención y te puede llevar a otro tipo de conocimientos. Pero en realidad es básicamente enriquecer la vida de los estudiantes de cualquier manera, ¿no? O de la manera, o sea, más, más eficiente o directa, por decirlo de algún modo. No sé si me expliqué para todos, pero creo que sí. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, hola, mi nombre es Paulina, yo estudio comunicación y medios digitales y por cuatro años fui como mi manager. Entonces, voy a hablar como desde mi perspectiva y mis gustos. A lo mejor algunos de mis compañeros me corrigen o están de acuerdo conmigo, pero yo siento que Facebook es una plataforma donde ya los universitarios lo vemos como temas un poquito más serios. A lo mejor a mí me interesaría ver más como noticias o blogs en esta plataforma. Mientras que por otro lado Instagram yo lo veo como más de interacción entre las personas como un poco más relajado, más bromas, más, no sé, más juvenil y actual y la comunicación es mucho más bilateral, entonces yo siento que se podría explotar un poquito más el rollo de poder tener interacción con las personas mientras que Facebook yo lo siento un poquito más serio, a lo mejor ya hay continuar como con blogs y noticias y eso porque aunque parezca a veces no nos interesan las cosas serias, yo creo que sí y pues Instagram puede ser un poquito más informal. Ah, está bueno. Y una pregunta aprovechando eso porque en nuestra encuesta a los estudiantes que hicimos como masiva les preguntábamos de cuáles eran las fuentes donde ellos recibían su información de noticias especialmente a través de COVID, de dónde estaban y fue interesante porque los primeros dos eran Facebook y Twitter cada uno con un 40% igual uno de los dos tiene uno o dos puntos más pero Facebook y Twitter eran los dos principales y recién después de ellos dos el Universal online como periódico y después venían otras fuentes de noticias pero era bien interesante ver y corroborar lo que estás diciendo vos de que Facebook es un lugar donde buscan cosas serias y lo que yo les quería preguntar a ustedes en Facebook o en Twitter ¿dónde buscan ustedes las noticias? O sea ¿siguen algún medio dentro de Facebook o hay algún amigo que les comparte links y van a distintos links o algún alguien que respetan y ahí es donde encuentran información o qué es lo que buscan dentro de Facebook o Twitter? Tú quisieras hablar Bueno, yo soy Carla Saldívar estudio Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Lasalle Pachuca y bueno hablando del tema que comentó Paulina yo siento que Facebook la verdad ya está un poquito obsoleto en muchas cosas porque por ejemplo yo lo sigo a ustedes en su página de Facebook pero es muy raro que a mí me salga algo de ustedes ¿saben? Entonces yo o sea si quiero buscar por ejemplo al momento de checarlo del foro que habíamos hecho yo me tuve que o sea dirigir directamente al buscador a buscarlos a ustedes para checar el contenido que tienen porque la verdad o sea casi no me sale nada entonces ahorita que decían lo de las notas y cosas así pues la verdad sí es relevante o sea si ustedes siguen trabajando en esas plataformas pues que le meten como más presupuesto para que todos nosotros logremos ver este pues su contenido este y pues bueno por ejemplo hablando de noticias cuando yo veo memes o algo así de tendencias lo primero que hago es dirigirme a Google y buscar en las páginas de la BBC o de Universal o algo así para corroborar ese tipo de información porque si te dejas guiar por la opinión de las personas o solamente por lo que ves en Facebook o Twitter pues simplemente o sea no es como correcto siento yo creo que a mí me parece bastante interesante como esta parte de que o sea lo que están planteando sobre todo porque claro ¿no? o sea es muy cierto que a veces existe como esto de las noticias falsas y que a veces Facebook se convierte como en un portal de opinólogos que que comparten o sea sus perspectivas personales pero sin alguna rigurosidad pero sí creo que Facebook puede tener esta parte en la que se compartan este cosas bastante rigurosas ¿no? que realmente porque no hay ejemplos creo la jornada a veces sube como cápsulas de 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 alguna noticia y hacen detalles ¿no? pienso como en Telesur que es una agencia de noticias latinoamericana o RT por ejemplo que este suben de repente ciertas cápsulas o y no necesariamente tienen que ser como documentos pero sí que tienen que mantienen una rigurosidad para explicar las cosas o sea que vos también ves algo ahí pero después como lo lo corroborás con uno de esos medios o ahí mismo estás siguiendo a esos medios no lo sigo lo sigo ahí mismo pero creo que en el caso de Telesur por ejemplo en Instagram ellos comparten como historias y cápsulas o esto de no me acuerdo como es Instagram TV algo así se llama y ahí suben el contenido que es bastante riguroso entonces sí sí hay ocasiones en las que yo me informo o me entero como de alguna noticia sobre todo en el caso de RT por ejemplo que saca estas alertas de noticias de último minuto en Facebook y es cuando yo me informo generalmente no tengo que ir a la aplicación y buscar la noticia o no tengo que googlear sino que ahí mismo en Facebook me aparece como la notificación y lo leo está perfecto alguien más algún otro comentario de vuelta volviendo ajá sí pues te escuchábamos y ahora te estás cortando creo sí ya se trabó tu pantalla amiga oh vaya bueno voy a tener que apagar mi video para que esto furule porque si no no bueno pues soy Paulina estudio medicina y bueno pues con respecto a lo que estaban comentando sobre los medios en donde encontrar información creo que Twitter es una o sea es un muy buen medio porque es muy rápido obviamente pues tienes que verificar la información y todo ¿no? pero creo que Twitter podría ser una ventaja para para ustedes porque igual este me acuerdo que cuando fue el foro o sea chequeé como el Twitter y es y es como un poquito más fácil y bueno ese por un lado y por el otro me llamó la atención que estaban mencionando sobre hacer podcast pero no sé si ya lo tienen como tal desarrollado Buena pregunta todavía no lo tenemos desarrollado lo del podcast y estamos pensando usar la parte de Twitch como para podcast y de ahí ese podcast igual y editarlo darle un poco de postproducción y compartirlo en Spotify y en otros lugares también pero si es una idea que tenemos que hemos estado jugando con esa idea pero todavía no la no la terminamos de aterrizar y estamos abiertos a ideas que ustedes puedan tener por ese lado y otros lados Ah ok Ah bueno pues es que bueno pues soy yo como estudiante soy parte de la radio universitaria de mi escuela y y tenemos un pues diferentes podcast y todo de hecho creo que está aquí un compañero está Alejandro y este pues creo que creo que les les estaría muy padre que así desarrollaran la idea porque ahorita la verdad es que sí ha habido como que un boom con todo el tema del podcast y además creo que hay muchísimas personas que les interesaría como conocer lo que hacen ustedes ¿no? o sea en cuanto a entretenimiento refiriéndose a no sé pues yo creo que muchos que quieren como tratar con artistas y tal pues todavía tienen como como esta duda de bueno pues o sea como llego y le digo a un artista oye quiero ser tu manager no soy nadie ¿no? entonces es como una cuestión así para creo que se te cortó ahí al final un poquitito y o sea creo que lo último que se escuchó lo último era como que estabas diciendo que a estudiantes y gente en general les puede llegar a interesar ver cómo funciona algo así o cómo se hace para poder llegar a un artista o proponerle ser manager a un artista algo en esas líneas ¿no? uy sí como que el podcast como que el podcast les permita les permita conocer esa parte que usualmente no se trabaja de cómo llegas a un artista y le dices yo quiero trabajar contigo y eso es sí aparte siento que tienen muy buenos artistas en crecimiento y sería muy interesante saber y conocer más sobre ellos en ese aspecto de cómo crecieron o cómo se sienten que están creciendo en su carrera porque Enjambre es una banda súper buena en México y hay muy pocas cosas que realmente te pueden comunicar qué es Enjambre y quiénes son los participantes y todo eso lo pueden explotar muchísimo Claro Sí como quedando detrás de cámaras de cada artista y que sepan qué es lo que involucra el trabajar atrás de cámaras con esos artistas Sí y cómo son ellos afuera del escenario también estarían Ah eso es un secreto no vamos a divulgar nada de sus vidas privadas Estud levantó la mano para participar Sí justo Yo creo que tienen toda la razón compañeros en todo lo que están diciendo pero creo que podría agregar algo que se me acaba de ocurrir ahorita que tal vez a través de ese tipo de formatos nuevos bueno no nuevos el podcast no es nuevo pero que están tomando otra vez como esta fuerza poder no solamente hablar de cosas de entretenimiento sino ocupar el entretenimiento como lo decía Marcelo como una llave para tener ese hook y poder agarrar a diferentes tipos de sectores de universitarios por ejemplo en no sé se me ocurre algún tipo de formato que sea también para video con una duración corta para un IGTV o para historias de Instagram en el cual pues también puedes llevar a diferentes tipos de personas interesantes dentro de diferentes carreras digámoslo por ejemplo Paulina como decía que es de medicina puedes llevar a alguien y a través del entretenimiento ser una dinámica cool la cual te dé un hook para estos chavos que estudian medicina que les gusta también entretenerse y todo pero pues de alguna manera están divirtiéndose aprendiendo o conociendo algo que tal vez no tenían como en cuenta sobre estos personajes de sus áreas de sus áreas respectivas creo que podría ir también por ahí algo cool para que no sea completamente de por ejemplo las bandas o así porque no todos están completamente interesados en decir me encantaría ser manager o me encantaría ser AIR o tal vez no sé sino que como decía Marcelo y creo que es súper importante eso que ocupar el entretenimiento para tener ese hook y que ellos se queden pues viendo el contenido de gira Está bueno eso sí y mucho de nuestra cuando vamos a universidades y queremos como reflejar eso también ahora como podcast blog o lo que sea siempre hablamos de que a nosotros nos encanta aprender de otras industrias también entonces como bien decís Jesús igual y de repente hablar de de estrategias y evolución de la industria de la música o el entretenimiento o cosas que se hacen dentro de la industria del entretenimiento pero que de repente pueden ser aplicables a otras disciplinas por ejemplo de la medicina hay algo que a mí me fascina y me encanta que es lo de la mentoría no sé si Paulina cuando están estudiando se empieza ya desde ahí lo de la mentoría o si cuando recién es cuando empiezan a trabajar que tienen ese sistema de mentores me acuerdo cuando estaba mi esposa en el hospital era el doctor que estaba asignado a ella tenía un mentor que justo acababa de fallecer y era como si le hubiera fallecido un papá de él porque se veía que había una relación tan personal y linda entre él y su mentor pero a la vez él era mentor de varios jóvenes doctores que también venían a ver a mi esposa y hasta tenían como que adquirían manerismos etcétera de él de su mentor entonces de repente son cosas que nosotros en el entretenimiento podemos aprender de la medicina pero uno siempre puede aprender de otras industrias ¿no? Sí, sí, sí o sea de hecho creo que pues justo como menciona Jesús o sea creo que ustedes como empresas de entretenimiento o sea pueden hacer yo diría que que de todo ¿no? toda esta pandemia que estamos viviendo y tal pues como mentoring pues es padrísimo ¿no? algo que justo tiene cuando nos enseñan en medicina es este toda la cuestión de aprender que hay muchos técnicos y uy creo ahora sí se cayó tenemos pendientes para para que si puede volver a entrar vale Augusto creo que también quiere platicarnos algo hola a todos soy Augusto de la Universidad de La Salle estudio de comunicación primero que que nada muchas gracias por hacernos también parte ¿no? de esta posible unión con ustedes y algo que creo es muy admirable de su trabajo es que han sabido llegar a las universidades y en mi caso bueno en la Universidad de La Salle creo que los hemos llegado a conocer por el labor que hacen ustedes de acercar esta iniciativa de la música y sobre todo hacia la comunidad universitaria ¿no? creo que ese es como el mejor desempeño que han hecho ustedes en los eventos que hemos podido ver en la universidad y creo que sobre esa línea podría funcionar bastante bien que pudiéramos acercar pudieran perdón acercar pues todas estas iniciativas tal vez de los conciertos que tienen los eventos todas las estrategias con los artistas no solamente a la a la comunidad que a veces llegan a tener en persona ¿no? que se pueda lograr a toda la universidad que la universidad todo tipo de estudiantes de todas las carreras pudieran conocerlos y eso creo que desde nuestro con nuestra ayuda podría ser posible creo que desde ese lado involucrarnos con ustedes podría ser como una buena idea tal vez para para que digamos desde nuestra representación como nosotros en este en este grupo con De Gira podamos acercar todo este tipo de noticias de eventos y sobre todo del objetivo que tienen como agencia y algo que también creo funcionaría a mi parecer es como mencionaba Carla y Pau que a veces lo más interesante para uno como joven es poder ver al artista e interactuar con el artista y creo que con la calidad de artistas que ustedes tienen poder acercar este tipo de pláticas tal vez o de interacción en el que el artista nos hable tal vez de cómo su experiencia cómo es su carrera cómo como personalidad pública vive eso creo que en especial nos puede llamar mucho la atención entonces también acercar contenidos por esa línea de trabajo estaría fascinante ah buenísimo y nada más está claro como que hice como la broma de que no les íbamos a dejar ningún acceso personal a enjambre pero sí tienen razón y sí definitivamente la idea es eso también acercarlos y que puedan conocer a los artistas desde otro ángulo y poder conocerlos como seres humanos y que ellos puedan compartirles a ustedes sus experiencias y lo que ellos han vivido sí con muchísimo gusto y me gusta lo que comentaste que ustedes pueden ser como que nos ayuden a a a a abrir más su propia universidad como facilitadores de decir ah yo igual y en vez de solo entrar vía no sé comunicación o algo sabemos con quién hablar como para hacer que el evento llegue a todos los estudiantes porque no solo es una materia o una carrera la que la que está interesada que nos parece una gran un gran ejemplo y de repente a nosotros se nos olvida que el ejemplo de Paulina que estudia medicina y nosotros como sorprendidos ah que loco Paulina que estudia medicina le gusta la música pero es muy tonto de nosotros porque en realidad todo el mundo que está haciendo distintas cosas la música es un hilo conductor y el entendimiento es un hilo conductor para muchas cosas entonces este sí gracias por recordarnos eso y sí nos encanta eso o sea nosotros darles ese servicio donde podamos mostrarles cómo estamos trabajando los artistas que ustedes puedan conocer a los artistas con los que estamos trabajando y aprender de sus experiencias y poder nosotros apoyarnos en ustedes para entender mejor sus universidades y poder llegar de una forma más más completa que nos encaminen por los lugares y por los caminos que hay que tomar que eso es también como muy útil para nosotros sí tenemos a Santiago que quiere decir algo y Ale también vos tenés el poder a quien habla primero pues mira Santiago la levantó hace un rato y luego Alex por tiempos ¿cómo están? ¿cómo están todos? mucho gusto yo soy Santiago soy de la Universidad del Valle de México de Campus Lomas Verdes me da mucho gusto compartir este foro con todos y bueno yo soy estudiante de comunicación y medios digitales y la verdad es que lo que yo estaba pensando y ahorita con las ideas de mis compañeros y lo que platicaron ustedes es que tal vez de gira podría crecer si se hiciera una especie no solo de podcast porque lo que nos da ahora pues esta herramienta que tenemos que se llama internet es que puede ser multiplataforma entonces puede ser que nosotros hagamos o ustedes o las personas que sean hagan pequeñas cápsulas de trending topics de deportes de entretenimiento y así irlo creciendo y ya estar tal vez en un futuro cercano hacer una especie de programa y ese programa llevarlo a diferentes universidades no sé por ejemplo decir este viernes nos toca ir al TEC de Monterrey y este y que la gente del TEC de Monterrey se sienta como que acogida por de gira y decirle ¿sabes qué? nos enlazamos con nuestro corresponsal que está con el grupo Enjambre y tal vez ir introduciendo poco a poco los grupos que tienen ustedes pero no así como nosotros trabajamos con Enjambre sino como poco a poco irlos introduciendo y este y así también las universidades se sienten este pues se sienten como que acogidas ¿no? y también hablaban de las de las noticias de cómo nosotros las captamos y podría ser este no sé que por ejemplo sea un noticiero como como juvenil no tan no tan serio como los noticieros que estamos acostumbrados podría ser un noticiero hablando entre entre chavos y así también empezar a captar toda esta pues toda esta gente que viene subiendo de preparatoria hacia universidad y así ir jalando a las nuevas a las nuevas pues generaciones a la era de la información que no simplemente es ocio ¿no? entonces tal vez podría ser un pues un proyecto que yo este que yo en el que cual yo estaría pues interesado en trabajar tal vez en en fomentar la información pero de una forma que no sea tediosa porque siento que muchas veces la información es muy tediosa es como bueno sí este empezó el COVID pero si quieres saber más del COVID metete a nuestra página y aquí vas a encontrar todo sino como hacerlo más directo y que no sea tanto choro ¿no? ¿me explico? está bueno sí muy buen punto ¿y a vos te interesaría involucrarte en algo así? ¿es algo que a vos te latería involucrarte o ser parte de algo que lleve lleve a cabo eso sea el noticiero hablando entre chavos o entre lo de las cápsulas estar coordinando eso o involucrándote y con eso? sí claro a mí me encantaría o sea yo desde que estoy estudiando la secundaria me acuerdo que me encantaba para mi escuela hacer cápsulas hacer programas de radio en vivo hasta en algún momento me pidieron que por favor fuera el DJ del día de las madres entonces siempre me ha gustado y me gusta mucho llevar información a la gente que no tiene o sea que tal vez sí la tiene en el alcance pero no sabe cómo encontrarla ¿no? y siento que gente joven como nosotros y que se ve que le gusta y que les importa podría ser que nos capten más información y que sea información rápida y objetiva ¿no? no que no le demos tanta vuelta a la misma cosa que sea rápida y objetiva entonces claro yo estoy súper interesado y o sea es uno de mis objetivos tal vez a largo plazo en el tema profesional llevar información rápida y veraz a toda la gente me parece muy bien buenísimo buenísimo creo que Ale seguía y después está Diamante sí hola me llamo Alejandra yo estudio ingeniería química entonces me llamó mucho la atención de pues acerca de de hacer varias cosas para varios estudiantes ¿no? o sea no son solamente ir a un solo público o a unos solos universitarios porque pues sí efectivamente ¿no? no todos somos así tú que ah yo quiero ser manager de una banda o algo así o sea tenemos diferentes gustos entonces por ejemplo lo de las cápsulas que mencionó mi compañera anterior está súper bueno me agradó demasiado la idea me fascinaría pues vaya hacer algo diferente a lo que pues estoy acostumbrada a ser ¿no? como ingeniera bueno que todavía no soy ingeniera pero es lo que me gusta y por ejemplo yo suelo ser como más vaya no tan ¿cómo diría? extrovertida no sé cómo decirlo bueno la cosa es que por ejemplo me llamó mucho la atención lo que mencionó Paulina de que Facebook es más para noticias y así no estoy tan de acuerdo sin embargo estoy de acuerdo con ella que en Instagram se van a conocer un poco más o al menos es lo que yo siento entonces eso se me haría como tanto hacer algo en Instagram para hacer un boom no sé si me explique o sea lo que estás diciendo es de alguna manera te gusta la idea de lo que decía Santiago de estar compartiendo más allá de entretenimiento noticias en general pero de una forma ágil rápida y veraz y después por el otro lado lo que decías es de sí llevarlo a distintas redes usar bien nuestro Instagram como para propagar mejor o usar Twitter para ciertas cosas Instagram para otras Facebook para otras y sí como que ser multiplataforma dentro de lo que estamos haciendo o sea pero tener más presencia no ser tan tímidos sí, claro entonces sí lo entendimos bien sí, sí, sí entonces te expresaste bien gracias si, si quieres creo que seguía de amante ¿no? sí hola muchas gracias por la invitación y a mí también me parece súper padre todo lo que están comentando y creo que sí pienso que las redes sociales han cambiado un poco pero creo que se puede hacer una estrategia de 360 o sea involucrar las principales redes sociales y también incluir el newsletter para que ahí se puedan compartir las notas y en cuanto los tópicos pensaba mucho como en lo que acababan de decir que justo sí está padre hablar del entretenimiento pero no solo enfocarse en la música porque el entretenimiento pues también están los teatros está el cine están los circos entonces hay como muchas áreas en donde se puede abarcar y justo dentro del mismo entretenimiento creo que también hay sub áreas en las que se puede hablar como de perspectiva de género de sustentabilidad de cosas sociales y que ahí entonces ya tienes distinto contenido pero no te desvías tanto y creo que lo padre es que como lo dijo creo que Santiago es no solamente hablar del grupo y que haya detrás del grupo sino si a tal artista le gusta el cine entonces se puede hacer un podcast o se puede hacer algo sobre eso y que esté el artista y que hable de algo más que le guste y creo que lo padre de aquí es que hay muchas personas que son de diferentes áreas y tienen diferentes gustos y entonces se puede hacer algo muy padre y es todo está buenísimo sí ese es muy buen punto por ejemplo el vocalista de Enjambre es un fanático del cine entonces estaría divertido me imagino para gente escucharlo hablar sobre sus gustos en el cine y lo que él piensa del cine o uno de los compañeros de Marcelo dentro de Moderato es diseñador también y tiene muy buenas ideas sobre diseño etcétera entonces está bueno como poder mostrar esas otras que puedan opinar también artistas sobre temas que a ellos les apasionan más allá de la música y está bueno que nos están enfatizando el que realmente abarquemos todo el espectro no solo la música sino todo el espectro del entretenimiento pero también sustentabilidad y otros temas que son de interés de los estudiantes una pregunta que les quería hacer que siempre hemos tenido esa duda y todavía no lo hemos hecho cuando alguien comentaba ahora sobre tener no sé un corresponsal que hablaba con el Jambre pero nos imaginábamos tener como corresponsales dentro de las universidades les interesa llegaría a interesar a ustedes como estudiantes aparte de sí estar cubriendo todo lo que son estos tópicos generales más allá de los estudiantes pero que les interesan a los estudiantes también llevar noticias o información sobre lo que está sucediendo de interés en las universidades desde por ejemplo deportes no como como si fuéramos el ESPN universitario pero sí de repente hablar sobre historias y cosas que suceden dentro no sé del equipo de algún equipo deportivo dentro de las universidades o tradiciones que suceden alrededor de un deporte en las universidades o eventos de teatro o de música o de cosas que están haciendo los universitarios o sea dentro de las universidades es algo que les interesaría casi casi como tener corresponsables yo soy el corresponsal de la UVM Lomas Verdes y esta semana en la UVM tuvimos un partido de fútbol contra la Salle y estuvo interesante todo el mundo le cayó o hablar sobre temas de la universidad puntualmente tenemos ahí bueno Santiago había levantado la mano nada más no sé si era de lo anterior de Amante también Paulina del Río levantó la mano y Carla entonces si quieren ahorita campechanemos ahí las respuestas no sí sí volví a levantar la mano sí justo también estaba yo pensando de que podía ser como embajadores de gira en las distintas universidades y sí no sé hay algún porque muchos sabemos de las otras universidades por lo que se escucha no porque necesariamente está pasando dentro o sea no sé puede ser de que en la UVM todos nos todos nos clasifican porque somos unos vagos muchos así nos clasifican que es la verdad y ya que entras y estás conviviendo tú con con la gente y con los estudiantes sabes que es una muy buena universidad también no sé por ejemplo yo la Salle de Pachuca yo no tengo idea de cómo es por dentro y cosas así como abrir lo que es dentro de cada universidad dentro de cada círculo universitario abrirlo a las demás universidades para que conozcan para que conozcan cómo es el tema el tema de las diferentes universidades y cómo se lleva a cabo la convivencia estudiantil entre pues los diferentes las diferentes áreas las diferentes disciplinas los diferentes deportes y hacer como una comunidad universitaria general y no sólo como los de la UVM los del TEC los de la NAWAC así me explico sí eso va muy en línea con lo que queremos hacer como romper barreras y generar comunidad entre los mismos universitarios me gusta ¿quién más estaba? Diamante Paulina del Río y me parece Carla pues sí justo creo que también está padre hacer la parte de embajadores y sobre todo creo que es la oportunidad aquí porque como son no solamente de distintas universidades sino son de diferentes estados entonces también me gusta la idea creo que Pau o Carla no sé quien quiera a mí también me parece muy buena idea pero como que lo único que podría aportar es que sinceramente yo creo que no es tan buena idea ser como súper puntual sobre lo de cada universidad porque puede ser como muy selectivo a lo mejor yo hablo de UPAEP que está en Puebla y hablo de cosas que nada más UPAEP podría comprender entonces yo creo que debería de fijarse como un tema donde todas las universidades de todo México se podrían sentir involucradas y se podrían sentir como unidas y verse reflejadas porque si yo nada más me enfoco como a hablar de ah pues pasó esto en el edificio bueno a lo mejor pero los de Veracruz van a decir ajá eso a mí que si yo no estoy en esa universidad no la ubico no la conozco entonces yo creo que si es como una parte muy importante fijar como una misma línea un mismo canal para que todos pudieran como sentirse identificados ya que todos somos estudiantes y siento que está muy bien tocar este tema de la unión y de la hermandad porque con lo que he visto que hemos pasado por la pandemia siento que ha habido un lazo muy fuerte entre los jóvenes en México porque estamos en las mismas y porque todos extrañamos la universidad entonces siento que para este semestre que viene que hay como mucha incertidumbre de qué va a pasar si estaría muy padre sentir como ese apoyo entre todos y también sentir esa unión con las universidades y que nosotros podamos crear vínculos con DeGira y poder hacer cosas muy interactivas con los estudiantes porque muchos vamos a seguir clases en línea entonces a lo mejor por ese lado si podrían hacer cosas muy padres me gusta y si estoy de acuerdo con vos como que es como dejar claro qué tipo qué temáticas pueden ser interesantes para todos qué es lo que los une y de repente y es buen punto es como aclarar qué tipo de noticias son muy locales de la universidad pero también sí me gustaría como que pudieran compartir y no sé si ustedes están de acuerdo que cuáles son como los factores diferenciadores pero que sean interesantes por ejemplo no sé si en la UPAEP cuál es el deporte principal donde todos van a ver y apoyar al equipo o si no hay ninguno y no les importa a nadie o esto es como que otros pueden decir ah mira en mi universidad el deporte favorito es el fútbol americano pero ahí es el fútbol o acá están más clavados en la academia o en el teatro y cosas que sean de interés pero saber cuáles son esos detalles que pueden interesar sí o sea la línea que veo aquí en común podría ser como los deportes y comparar entre cada universidad cada deporte por ejemplo no parece ser básquet pero a lo mejor en otro es otro deporte estaría muy interesante las comparaciones pero si se da cuenta como la misma línea es el deporte entonces eso es como a lo que me refiero que se fije un tema y que cada quien desde su perspectiva pueda hablar sin que roce lo totalmente local de una universidad buenísimo ah me gusta claro no es como que todo lo que tiene que ser tiene que ser igual sino temáticas y cómo se diferencia cada universidad dentro de esas temáticas dentro de esas temáticas todas las universidades tienen como sus eventos anuales o semestrales o como fiesta o concierto o simposios esos son también temas que podríamos tocar y que digan ah nuestros simposios son siempre aburridísimos porque viene gente aburrida o a nosotros tenemos simposios buenísimos porque o depende de la sociedad de alumnos y que puedan comparar entre universidades o tienen son esos son eventos simposios o eventos anuales no sé si son eventos de captación o por ejemplo en la Ibero es el día C donde toca un grupo y van como que los 10.000 estudiantes a ver a ese grupo y durante el día tienen eventos y cosas así por ejemplo teníamos a Carla por ahí pendiente y a Jesús igual por si quieren contestar lo previo y también lo que acaba de preguntar Rob y bueno hola otra vez la verdad esa idea que comentaba Pau y Santiago son muy buenas y siento que o sea si se podría plantear como el tema de la semana y si quieren que cada uno de nosotros como universitarios lo embarquemos y esa semana subir cierto contenido estaría súper bueno y cada quien o sea podría dar a conocer un poco de su escuela y de sus costumbres porque por ejemplo yo soy de Pachuca y me imagino que las costumbres en Pachuca y en la Ciudad de México son pues distintas aparte de que cada universidad se reconoce por ciertas cosas entonces sí sería interesante conocer a otras universidades lo que otros universitarios hacen y pues cómo se manejan también en el ámbito deportivo en el cultural en sus ciudades y así me gusta si nosotros cuando viajábamos a las distintas universidades que hemos tenido la bendición de ir desde a Chihuahua Tampico Chiapas Puebla Pachuca etcétera cuando nos teníamos que quedar la noche en el lugar porque era más lejos o lo que fuera los estudiantes no sólo como que charlábamos con ellos y nos encantaba saber qué es lo que hacían en la universidad y nos mostraban el lugar sino después como que en la noche igual y nos llevaban al bar típico donde iban todos los estudiantes que era el bar donde se juntaban todos los estudiantes igual y a veces hasta si iban a ver un partido de fútbol no sé el equipo profesional del lugar pero que muchos estudiantes iban íbamos con ellos entonces es lo que estás diciendo vos Carla de saber no sólo lo que hacen dentro de la universidad sino cuáles son sus hábitos y qué es lo que hacen qué acostumbran a hacer en donde cada uno vive ¿no? Sí porque siento que también es como un buen instrumento pero si quieres irte de intercambio a algún lado o sea ya ya está como esa información y pues tú ya te puedes ir como a explorar ¿no? otros lugares Sí o rapidísimo digo interrumpiendo rapidísimo pero igual si voy a Pachuca fuera universitaria y aparte ya recomendaste tal bar tal antro o tal lugar al cual debo visitar pues está padre porque ya sé a dónde ir Sí porque por ejemplo la Ciudad de México tiene muchísimos museos pero tú piensas que Pachuca o sea es un lugar muy chiquito pero está la Fototeca Nacional este hay varios museos que de repente se ponen ciertas temporadas y llevan exposiciones por ejemplo de Remedios Bar o de Donora Carri o sea son cosas muy interesantes que se ponen más allá de lo común o de lo que normalmente es importantísimo Pachuca tenemos oficinas en Pachuca ¿sí? sí es el ombligo del mundo Carlos no me están burlando es que Carlos vive en Pachuca me gusta mucho ah ya le pesa reconocerlo yo soy yo soy tuzo de corazón ay que bien y también o sea yo no soy de Pachuca como tal pero desde muy chiquita le doy Pachuca yo tampoco pero sé tan poco de fútbol que digo que soy tuzo de corazón vos sos obtuso obtuso Jesús tiene la mano levantada desde hace un ratito sí gracias este bueno hablando de todo lo que están diciendo mis compañeros yo creo que todas esas ideas están muy cool pero se me está ocurriendo una loquera que podría ser que tal vez no sea nada más una persona por universidad sino que tengan un equipo delegado por universidad me lo imaginé así fácil yo creo que todos vimos de más chicos bisbirige ¿no? cómo funcionaba este programa del canal 11 donde a ti te mandaban una invitación porque al final todo lo que están diciendo es un contenido de comunicación con entretenimiento pero es un contenido de comunicación entonces pueden ser como los reporteros de parte de de gira y que sean como el equipo o el grupo dentro de no sé la UVM dentro de la NAWAC dentro de X universidad que ese equipo es el equipo de gira representante de la universidad X y la referencia que se ha con lo de bisbirige es que por ejemplo de gira hace una selección o lleva a una persona la cual decide ¿no? toma un equipo multidisciplinario puede ser una persona que pueda ser algún tipo de es buena en diseño otra persona es buena en edición de video otra en edición de audio otra en manejo de cámaras algo así y puede ser un contenido mucho más mucho más ¿cómo se dice? holístico y con eso pues también se vuelve mucho más profesional el hecho de que ellos puedan tener pues hasta cierto tipo de práctica y obtención de experiencia dentro de su rama para por ejemplo chavos de comunicación o de repente si hay alguien más de otra disciplina que quiera participar o aprender otra cosa pues está cool entonces puede haber como esta parte de la multidisciplinariedad si está bien dicho en un equipo y ese equipo pues se puede ir cambiando por ejemplo cada año cada semestre para que todos pasen ¿no? y así lo que haces es que pues creas identidad de de gira dentro de universidad yo lo veo de esa manera creo que podría ser como súper interesante una propuesta así que cada en lugar de que sea una sola persona que sea representante de gira por universidad que esa sola que esa persona sea la que junte un equipo de trabajo dentro de la universidad y se dediquen a tener contenido para el programa de de gira y eso también puede funcionar hasta para que ellos cuando salgan de la universidad pues tengan bueno participé el semestre tal a tal en el programa de de gira y lo pueden meter hasta del currículum no sé cosas así que al final como universitarios a lo mejor nos llama mucho la atención es decir ok estoy generando experiencia desde que estoy en la universidad y eso me sirve para cuando termine mi carrera universitaria y empiece mi vida profesional pueda decir ok pues tal vez no he tenido chamba pero tengo esto y funciona de algo no tengo experiencia haciendo este tipo de contenido bla 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 yo creo que eso podría ser mucho mejor y podría ser como mucho más interesante que solamente una persona se encargue de toda una chamba a que un equipo pueda pues generar al final como lo están haciendo ahorita veint cuántos somos 16 cabezas pues piensan mejor que una y si es un equipo multidisciplinario que es súper interesante y súper padre trabajar con gente así pues generas un contenido súper cool que al final va a ser a favor de la gira porque eso va a hacer que después se vuelva algo aspiracional para los alumnos decir ok yo tengo muchas ganas de el siguiente semestre estar en la gira y pues dices ok voy a participar voy a buscar la forma de entrar y yo creo que eso se me hace una como una bolita de nieve que puede funcionar súper bien para este tipo de proyectos me gusta que les late al resto porque yo obviamente yo no soy estudiante pero me parece muy buena idea a ustedes como estudiantes les gusta esa idea de generar equipos dentro de las universidades pues yo siento que es o sea es muy obvio que uno solito no puede hacer el trabajo porque pues es lo de la grabación es el audio es el video entonces son muchísimas cosas y obviamente se tendría que tener un equipo base o sea no sé yo agarrar a los chicos de comunicación o hacer un formato de se busca tal para el equipo se gira y que se metan y pues aporten algo todo el tiempo sería más o menos como funcionan las como se llaman las sociedades de alumnos o sea un poquito que hacen como todo su equipo y se van involucrando por áreas y cada semestre van renovándose y así sí yo esa es como la idea más o menos que se me ocurrió de decir que a cada semestre pueden ir cambiando para que todos vivan la experiencia y después se vuelva como el hecho de decir bueno yo participé en de gira de este semestre a este semestre y te doy un valor agregado el haber estado ahí y lo vean como aspiracional el hecho de poder trabajar con de gira me gusta está bueno Connie pide rapidísimo Connie pide una disculpa porque se tuvo que salir de la reunión porque tenía una llamada entonces ahí puso que muchas gracias por la participación y la valiosa conversación y Paulina igual nos había comentado hace ratito de lo que nos estaba diciendo y que se le cortó está en el chat por si lo quieren leer o lo leo en voz alta como ustedes quieran perdón la interrupción si no si queréis leerlo en voz alta vale dice Paulina mencionaba que creo que algo muy padre que tienen ustedes como agencia de entretenimiento es que podrían transmitir la información pesada de una manera más sencilla y que incluso con esto incentivar a futuros profesionistas a participar en distintas áreas ya sea de todas las ramas del entretenimiento u otra bien pero Paulina ya está de vuelta ¿no? ya acá anda es que fue lo que nos puso hace ratito porque estaba su internet fallando porque creo que la tormenta estaba ahí muy fuerte ahora está llegando acá la tormenta ya te la mandó bien me encanta la verdad que ha sido muy útil este feedback de ustedes y nos encanta porque nos reafirma y nos anima en lo que estamos haciendo y las ideas que ustedes nos están tirando la verdad que me fascinan y creo que son muy buenas y y bueno no sé si alguien tiene algún otro comentario antes que cerremos y la idea es cerrar esta reunión no les comentamos al principio perdón porque se nos pasó pero estábamos estamos grabando porque la idea igual es subir esto también al canal de Twitch si están todos de acuerdo si alguien no está de acuerdo no pero la idea es como subirlo como al canal de Twitch y tenerlo como contenido ahí y cuando vaya pasando el tiempo vamos a como que poder volver a este video y acordarnos ah se acuerdan cuando ustedes tiraron esta idea y esta otra idea miren ahora la estamos implementando estamos haciendo otro o miren esto lo ignoramos completamente perdón pero se nos pasó o lo que fuera entonces si alguien tiene un problema que nos avise si no la idea es subirlo en algún momento al historial en Twitch y tal vez también como decían ustedes igual editar y hacer como pequeños cápsulas o algo como para para ir formando como lo que queremos ir haciendo como de gira y nuestra idea terminando la llamada es nosotros ir como aterrizando las ideas ir viendo y volver a tener otra llamada con ustedes y como que ahí sí ya como como reunión ya de trabajo como para ir viendo ah bueno vamos a encarar esto de esta manera quién se involucra con esto vamos a encarar esto de esta otra manera quién quiere involucrarse con esto e ir como que armando esa estrategia concreta para de gira hacia el futuro ¿no? entonces no sé si alguien quiere los que tengan algún comentario como para cerrar bienvenidos creo que Max quería decir algo hace rato ¿no? ah sí pero bueno ya lo dijeron todos bueno la verdad es que yo bueno admiro lo de gira desde que me comentaron del proyecto antes de tener esta reunión un poco más específica sobre qué era lo que pues el enfoque un poco más sobre el ahora sí que de este proyecto pero la verdad es que yo rescato todo lo que de todos y cada uno de los que hablaron rescato algo importante y pues sí prácticamente tienen así como bueno como estudiantes y pues tener ahora sí que el gusto de conocerlos a ustedes el chance de poder experimentar con tal vez algo que nosotros nos gustaría pero nunca vimos la oportunidad en nuestra escuela en la prepa en la universidad a lo mejor de que alguien llegara así tal cual y nos dijera pues nosotros teníamos planeado esto ustedes díganos si le entran o incluso esta como retroalimentación sobre qué es lo que se podría hacer o una lluvia de ideas no sé o sea a mí me agradó demasiado eso de la como mesa de discusión de que por ejemplo yo estoy ahorita en Querétaro pero soy originario de Hidalgo de Tulancingo para ser más exacto y conozco Pachuca y conozco bueno varios lados ¿no? pero ahorita me está tocando vivir aquí la verdad está muy padre igual conozco gente de Chihuahua conozco gente de Monterrey y así pero la verdad es que este proyecto está muy chido y si yo también estoy contemplado para la próxima llamada encantado Súper sí Súper sí Sí, sí, sí Creo que igual Paulina y Carla querían comentar algo Sí, pues ya para cerrar todo lo que dijimos pues espero que les hayan ayudado nuestras ideas estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaban los compañeros creo que es muy importante como que ustedes pierdan el miedo a intentar cosas nuevas y si es necesario darle toda una nueva imagen o un giro a lo que están haciendo en redes creo que nunca es tarde y lo pueden hacer súper bien con todas estas ideas y bueno como para cerrar algo que no mencioné antes que para mí Twitch es como súper súper visual y Spotify yo creo que aventarse a podcast sí es buena idea yo creía que los jóvenes como que no lo íbamos a recibir bien pero siento que los podcasts están teniendo muy buen impacto entonces pues sí yo creo que en resumen todo lo que dijimos me parece buena idea y mientras lo aterricen y nos comenten pues cómo quedó espero yo poder seguir ayudando y participar en todo esto y pues muchas gracias Gracias ¿Y Carla? Sí, bueno pues de antemano muchas gracias por tomarme en cuenta otra vez me siento muy contenta muy emocionada porque siento que el trabajo que ustedes elaboran día a día es muy interesante y o sea siento que no es nada sencillo estar en donde están ahorita y que pueden seguir creciendo y que pueden hacer que muchísimas otras escuelas muchísimas otras comunidades estudiantiles o de gente en general de cualquier edad los vea y aprenda de ustedes y de todo lo que hacen y pues transmitan toda la información posible a todos los que queramos escucharlos y pues la verdad yo también me siento en toda la disposición de trabajar con ustedes en cualquier sentido en lo que ustedes necesiten y pues nada muchas gracias gracias a ustedes ¿alguien más que quiera compartir algo final? creo que estamos perfecto bueno muchas gracias y si nosotros como como decías Carla queremos compartir nuestra experiencia pero sepan que nosotros también aprendemos de ustedes y eso es lo que es muy especial y nos hemos dado cuenta como decía Marcelo que llevamos entre 25 y 28 años de carrera y hemos tenido experiencias increíbles de trabajar con todo tipo de artistas y gente y situaciones y nos fascina poder como compartir nuestras experiencias con las nuevas generaciones que van a estar formando y avanzando en distintas industrias etcétera pero que sepan que todos los días nosotros estamos aprendiendo de nuestro equipo de nuestra gente de otra gente y de ustedes como estudiantes y es algo que nos apasiona de como les decíamos que hemos estado visitando universidades desde Chihuahua hasta Chiapas desde hace más de 20 años cada visita a una universidad nos llena y aprendemos de ustedes muchísimo y nos encanta esta oportunidad de poder tener esta relación más directa con ustedes que nos ayuda la tecnología la verdad a poder hacerla y queremos ayudar a que se generen más relaciones entre ustedes como estudiantes y que se arme una comunidad más grande y que puedan conocer de otras universidades y de otros estados y de otra gente porque es de lo más llenador y de gira se llama de gira porque nos gusta la idea de estar de gira en música es estar de gira estás como yendo de ciudad en ciudad pero también nosotros como de gira cuando visitamos cada ciudad hacemos amigos aunque estemos ahí pocas horas hemos tenido la bendición de conocer gente estudiantes y de tener una relación tan bonita con los estudiantes pero siempre estamos ahí un tiempo y después ya seguimos a la siguiente ciudad entonces es como de gira de que estamos siempre girando y lo mismo que el mundo gira de que da vueltas y todo da vueltas también y suceden esas causalidades donde de repente uno conoce a alguien nos ha tocado de repente dar una conferencia o algo y años después en una radio nos topamos que una de las personas que está trabajando en esa radio nos dice yo fui a una conferencia de gira hace tres años y me motivó muchísimo para hacer lo que estoy haciendo ahora y eso nos llena y nos retroalimenta de una forma enorme así que nosotros recibimos mucho de ustedes y lo valoramos mucho entonces yo creo que eso es todo para esta sesión y estamos en contacto muchas muchas gracias y muchas bendiciones a todos y les vamos avisando vía el grupo cuando haríamos la siguiente reunión y qué ideas van saliendo y tengan la libertad también dentro del grupo de ir compartiendo ideas o cosas que vayan que vayan surgiendo nada más algo rápido en cuanto al horario ¿les funciona bien que sea a las 5? y una pregunta si la idea es hacer como empezar en lo de Twitch como con un programa semanal porque hemos aprendido que siempre sirve tener como una constancia estoy volviendo a temporada de clases ¿qué creen que sea el mejor día y horario para hacerlo? habíamos pensado los miércoles a las 5 de la tarde pero pensando en estudiantes en general si vamos a estar haciendo como un programa podcast en directo ¿ese es un buen horario? ¿o dirían un poco más tarde u otro día o cómo sienten? en lo personal yo siento que los miércoles son como los días más tranquilos y pues es el ombligo de semana entonces yo siento que el horario y el día están bien yo hablando pues de mi escuela del TEC de Munderrey los miércoles normalmente son los más relajados bueno pueden ser los más relajados o los más pesados pero en mayoría sí son como los más tranquilos para la mayoría de los estudiantes entonces yo creo que el miércoles es un excelente día para por lo menos para mi universidad es muy buena opción buenísimo y a las 5 sirve o sea gente puede conectarse a las 5 para ver sea un foro sea una charla con el manager de un artista o una conferencia nuestra o un taller o una charla con un artista etcétera es buen horario miércoles es a las 5 de la tarde sí buenísimo alguien que piense que no que diga ahora o calle para siempre yo creo que no es mala idea que ese día sal o sea el subirlo o transmitirlo en vivo mejor dicho pero sí hay por ejemplo yo en mi universidad sí varía mucho por ejemplo a qué hora toman las clases a qué hora van saliendo y el día yo bueno al menos en los semestres ya estoy ahorita en los últimos sí es complicado luego los miércoles porque muchos profesores trabajan en la tarde digo en la mañana y en la tarde es cuando sueltan todo el tiempo para ir a la uni entonces no tienen el tiempo muchas veces los chavos de a esa hora ver el programa lo que yo creo que sí funcionaría es que lo vean pues retransmitido o sea que se suba y que lo chequen que yo creo que es lo más conveniente apenas no hace mucho estaba checando estadísticas de los podcast y donde normalmente suben más el horario donde hay más subida de podcast es los miércoles a las 2 de la mañana aproximadamente para qué para que normalmente luego el jueves viernes o el jueves diciéndolo así amaneciendo ese día lo escuchen camino al trabajo camino a hacer ejercicio x o y entonces yo creo que se podría subir tal vez nada más con producción este dos días después evitan tal vez que fuera el miércoles de miércoles para jueves no sé alguna cosa por ahí para que sea también la retransmisión no sea como con este o sea ahí se me fue la palabra como que le haga mal al contenido claro o sea sí entender que si vamos a hacerlo en vivo a las 5 de la tarde de los miércoles darle esa importancia a la retransmisión de dejarlo disponible y compartirlo en las distintas redes para que esté disponible y gente pueda volver a escucharlo o pueda escucharlo en su horario sí justamente perfecto buenísimo muy útil gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.